El Tribunal Supremo condena a Alvise Pérez y lo condena unos días antes, justamente unos días antes de que pueda firmar su acta como eurodiputado. ¿Cambiará esto la suerte de Alvise? ¿Va a ir a la cárcel por ello? Y, sobre todo, ¿a qué le condena? ¿Y contra quién? Sabrás que esto va con Ana Pastor y, bueno, con una serie de causas que les ven implicados, pero quédate conmigo en el vídeo de hoy porque lejos de analizar la sentencia, que para eso tienes otros vídeos, lejos de analizar las declaraciones de Alvise, lo que vamos a hacer es analizar qué criterio creo que ha utilizado el juez para esta condena, que es una condena de pacotillas. Sí, una condena de pacotillas porque, bueno, en fin, hay una serie de cuestiones que te la voy a contar en el vídeo directamente. Venga, vamos allá. Sí, así es. De un juicio y que tampoco está claro que sean 25.000 euros, según las últimas noticias. Hay un vídeo de Pablo Franco, abogado, que te pondré en el primer comentario para que puedas ver cómo se ha llegado a calcular esos 25.000 euros, porque Alvise dice que son 25.000 euros, pero si es por algo que no se lo ha pagado Ana Pastor, tiene que ser porque parece ser que todo está todavía pendiente de confirmar por parte de una administración. Bueno, en fin, lo verás todo en el vídeo de Pablo Franco. Y por el otro lado, Ana Pastor y su marido Javier Ferreras denunciaron a Alvise Pérez por haber realizado, Alvise, haber publicado, mejor dicho, Alvise, una serie de fotos, de ellos, concretamente tres fotos, que consideran que están publicadas contra su consentimiento, sin su consentimiento, y además en un acto, digamos, de intimidad que no tiene nada que ver con su actividad como público, como personajes públicos. Concretamente, los dos, el matrimonio, estaba comiendo con el director general, el presidente, el máximo mandatario de la organización Open Arms, o mejor dicho, con quien Alvise dice que comieron, porque, bueno, tampoco en lo que publica Neutral como en la sentencia, está claro y definida quién es esa persona con la que el matrimonio Ferreras-Pastor estaba comiendo. Así que, como no me quiero yo pillar los dedos, vamos a ver qué es lo que pone directamente Alvise Pérez en un estado. En su Instagram dice, El Supremo me obliga a presentar el recurso al Tribunal Constitucional porque considera, por primera vez, en la historia ilegal, publicar una foto de tres personas públicas en un espacio público. Qué público. Si es un restaurante, no es público. Esas personas eran Ana Pastor Ferreras y el dueño de Open Arms, planificando el relato de la importación masiva de ilegales a España. Claro, esa es una conclusión que extrae Alvise Pérez. En la primera de las imágenes aparecía la periodista junto con su pareja en un restaurante. Para El Supremo, que el marido de la demandante sea también un periodista muy conocido y, por tanto, pueda ser considerado como un personaje público, no supone que la reunión de la demandante y su marido sea, por sí, un hecho de interés general. Lo llama intimidad familiar. Dice también Alvise, Es absurdo que un juez afirma que es de carácter eminentemente particular o privado que Ana Pastor y García Ferreras se reúnen en un espacio público con el dueño de Open Arms en plena crisis migratoria para pactar un relato mediático en defensa de la inmigración ilegal masiva. Entiendo yo que lo que aquí no está clara es la conjetura que extrae Alvise acerca de la finalidad de esa reunión. Aunque hayamos ganado parcialmente el recurso y todas las costas, vamos a pelear para que este juez sea desautorizado en el Tribunal Constitucional y la sentencia revocada. No sé qué recorrido tiene esta intención por parte de Alvise. Y bueno, Alvise publicó una noticia de esa comida de los tres, donde supuestamente Alvise parece ser que comenta que en esa comida estaban tomando decisiones sobre de qué manera publicar noticias sobre Open Arms y sobre el tráfico de personas en el Mediterráneo. Tráfico de personas. ¿Quién habla de tráfico de personas? Yo hablo de tráfico de personas ya sea legal o ilegal. Para mí es tráfico de personas. Bien. O mejor dicho, tráfico de seres humanos. Mejor dicho así, tráfico de seres humanos ya sea legal o ilegal, por ONGs, por mafias, en fin. Yo lo meto todo dentro del mismo bote. Así no me voy a pillar los dedos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que Javier Ferreras y Ana Pastor, entiendo yo que la causa la inicia Ana Pastor, no sé muy bien la cuestión, prácticamente denuncian a Alvise Pérez bajo la línea argumental de que las fotos que se han publicado son fotos de intimidad, son fotos de una comida, de un matrimonio con otra persona que son amigos y que están hablando de sus cosas y que la noticia que saca Alvise Pérez parece ser que no está nada relacionada con las intenciones de Alvise Pérez, que en todo caso está sacando una foto contra su consentimiento, la foto de un matrimonio que come con un amigo o con otra persona, ¿vale? Esa es básicamente la línea argumental de Ana Pastor, por lo que yo he podido entender. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que no, Alvise dice, no, no, esa es una comida en la que ellos hablan de otras cuestiones, ¿no? Y cuestiones asociadas con la actividad pública de Ferreras y de Ana Pastor, que son periodistas y que al final dan noticias sobre Open Arms en sus medios de comunicación. Bien, ahora resulta que la sentencia condena a Alvise dando la razón a Ana Pastor, pero claro, de estas tres fotos, lo curioso de la noticia es que de estas tres fotos, lo podéis ver todo, la sentencia la lee muy bien, el abogado contra la demagogia, Aitor, dice que de las tres fotos que publica Alvise Pérez, dos pasan, pero una no. Es curioso, ¿no? Es algo totalmente extraño que la verdad que no consigo entender, pero lo que sí también podemos ver en todo esto es el comportamiento de Ana Pastor y de Alvise, que la verdad que han sido peculiares, ¿no? ¿Por qué? Porque Ana Pastor llega a publicar hasta 18 veces prácticamente la sentencia, fíjate, Ana Pastor, estamos en el Twitter, en el X de Ana Pastor, el Supremo condena a Alvise a pagar 7.000 euros a Ana Pastor, la condena es de 7.000 euros, Ignacio Escolar, el Supremo condena a Alvise y Ana Pastor retuitea, el mundo, el Supremo condena a Alvise y Ana Pastor retuitea, el Supremo condena a Alvise y Ana Pastor retuitea. Ah, es curioso, ¿no? Que Ana Pastor retuitee tanto, el Neutral también de Ana Pastor le dedica un artículo, muy curioso, el Supremo condena a Alvise a pagar a vulnerar el derecho de la propia imagen de Ana Pastor. Fíjate que aquí dice, ¿no? El Supremo considera que estas dos imágenes supusieron una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen del periodista. Ah, vale. Es decir, que una imagen no la pasa. Es decir, que una imagen se la pasa Alvise y dos no. No. En concreto, se trata de la foto publicada en las cuentas de redes sociales del eurodiputado electo Alvise Pérez a los días 10 y 14 de octubre de 2020, en la que el demandante aparece en compañía, la demandante aparece en compañía de su marido, la primera, y de dos personas de identidad desconocida, la segunda de ellas. El alto tribunal resuelve así en favor de Ana Pastor el recurso presentado por Alvise Pérez después de que la Audiencia Provincial de Madrid ya hubiese considerado esa intromisión en su derecho a la imagen en varias fotografías. En su argumentación, el Supremo recoge que la publicación de estas dos fotografías no se encuentra justificada por el legítimo ejercicio de la libertad de información, ya que carecen de interés informativo, independientemente de si la periodista o su pareja son considerados personajes públicos. Dice la sentencia que considerar el encuentro de una persona y su pareja en un restaurante como de interés general supondría en la práctica la privación de sus derechos a la intimidad familiar y a la propia imagen. Además, señala la ausencia de argumentos en el recurso presentado por Alvise que justifiquen de alguna forma la legitimidad de la publicación de dos fotografías. Es curioso esto, que el Tribunal Supremo una fotografía se la pasa al vice, dice que vale, esa no vulnera la intimidad del matrimonio, pero sí que las otras dos la vulneran. ¿Por qué? Dos sí y una no. Realmente no está recogido en la sentencia. Y yo vi ayer el análisis que hacía Aitor, un abogado contra la demagogia, y no queda muy claro el motivo por qué dos sí, dos vulneran y una no vulnera. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que posiblemente el juez del Supremo tiene que haber considerado un criterio parecido al que considera Hacienda con el uso privativo de bienes que se destinan también a actividad profesional. ¿A qué me refiero? Sí, me refiero a que, en el fondo, Ferreras y Ana Pastor no son un matrimonio cualquiera. Además de ser matrimonio, son sociedad, entiendo yo, o tienen negocios en común, razón por la cual va a ser difícil separar todo lo que ellos hacen del uso privativo o uso profesional. Un poquito como pasa cuando un abogado, un psicólogo o ciertos profesionales que se les da la posibilidad de utilizar su propia vivienda para uso profesional, tienen que declarar qué porcentaje de esa vivienda y de ese bien le dedican al uso profesional. Me refiero que si tú tienes una vivienda de 100 metros cuadrados y eres abogado o eres psicólogo y le destinas al uso profesional un 30% de la superficie de esa vivienda, entonces sólo podrás desgrabarte los costes de la vivienda, agua, luz, gas, limpieza, mantenimiento, que se dedican proporcionalmente a la actividad profesional. El resto está considerado como actividad privativa, por tanto, no lo considera Hacienda que puedes desgrabarte todos los gastos al 100%. Si le dedica un 30% de la superficie de tu vivienda a actividad profesional, entonces podrás desgrabarte proporcionalmente sólo un 30% de los gastos de esta vivienda. Yo creo que el juez tiene que haber utilizado un criterio parecido, es decir, de las tres fotos, como no son un matrimonio cualquiera, sino que además son sociedad o son socios o tienen negocios en común, puede ser que el tiempo de las reuniones que tengan con ciertos cargos de ciertas instituciones proporcionalmente puede implicar tanto cuestiones privativas si se conocen y son amigos como cuestiones profesionales. Es difícil separar eso. Posiblemente, no sé si el juez ha llegado a esa conclusión, es decir, mira, un 30%, en este caso un 33,3% periódico, puede estar destinado a uso profesional, por tanto, le pasamos una de las tres fotos al vice, como que, bueno, se puede considerar personaje público en un porcentaje, o se puede considerar que parte de esa reunión estuviera dedicada a actividades profesionales y públicas, por tanto, no estaría yendo en contra de la intimidad, pero que sí, el resto de la comida, bueno, puede que haya sido una comida entre amigos y entonces sí que puede haber vulnerado la intimidad. Intuyo, no sé, estoy tratando psicológicamente de interpretar por qué la Sala del Supremo pasa una foto al vice, se la concede, pero las otras dos dicen que no, son vulneración de la intimidad. Es curioso todo esto, al igual que es curioso el comportamiento tanto de Ana Pastor como el de al vice. ¿Por qué? Porque Ana Pastor retuitea hasta 18 veces esta noticia. La verdad que resulta bastante curioso, hecho por Ana Pastor, retuitear tantas veces esta noticia, sobre todo porque no hizo lo mismo cuando al vice le ganó otra causa que condenó a Ana Pastor a pagarle 25.000 euros, que dice al vice que todavía le debe. No sé si es porque Ana Pastor ha recurrido esto y todavía no se lo ha pagado, o qué es lo que va a pasar. Al vice en su cuenta de Instagram dijo que no pasa nada, que haya perdido estos 7.000 euros, simplemente se lo descuenta de lo que le debe Ana Pastor, que le sigue debiendo 18.000 euros. Es curioso todo esto, al igual que me llama la atención el comportamiento de Alvise, porque lo tengo aquí en el móvil, en mi Telegram. También él ha incrementado ayer el número de envíos de información relacionado con esta noticia, utilizando un sistema dialéctico más centrado en parte en el victimismo, en parte en limpiar su imagen, en parte en poner en duda la decisión del juez, o por lo menos ironizar sobre ella. Dice, el juez del Supremo condenó al vice Pérez a considerar la reunión de Ferreras, Pastor y el dueño de Open Arms, como comida familiar al constatar que los dos primeros están casados. Y luego un audio de Javier Cárdenas, un vídeo de un abogado contra la demagogia, también tratando un poquito él de limpiarse su propia imagen. Yo creo que no lo necesita Alvise, no tiene que caer en este error de centrar tanto la información en su persona, porque puede llegar a dar tantas justificaciones, o a centrar tanto la atención hacia sí mismo, la sensación de cierto egocentrismo. Y creo que Alvise Pérez hace un buen trabajo cuando se fija en los demás. Creo que él no necesita disculparse de nada ante la gente que le sigue, y que simplemente, en la medida en la que sigue haciendo su trabajo, bueno, las cosas hablarán. Pero sí es cierto que es curioso también que esta sentencia viene unos días antes de que Alvise firme el acta como eurodiputado, primero, y segundo, que por primera vez los jueces inician a dictar sentencia en contra de Alvise, ahora que Alvise inicia a ser no solamente incómodo, sino además una opción política, ¿no? Es curioso, ¿no? Luego hablan de lawfare y de justicia politizada en España. En fin, más aún si consideramos que ante el surgir de Alvise, los dos partidos más votados en España han querido blindarse repartiéndose el Consejo Superior de Poder Judicial. En fin, y luego dicen que la justicia no quiere que sea politizada. Parece que todo lo contrario, ¿no? Sí, digo por primera vez porque Alvise dice que es la primera vez que pierde un juicio. Fíjate, primera vez en mi vida que pierdo un juicio en firme por demostrar con foto una reunión pastora-pastor-ferreras con Openas. Veamos qué dice el constituyente al respecto. Bueno, esto puedes ir al vídeo de Aitor, un abogado contra la demagogia. Pero ¿es de verdad la primera vez que Alvise pierde un juicio? Pues según el diario.es, dice que no. Aquí lo tenemos. El Supremo condena a Alvise a pagar 7.000 euros, a Ana Pastor por publicar una foto, tal. Y luego dice, archivo, segunda condena para el... Lo llama el agitador, tremendo, ¿eh? Ultra, además. Alvise por hostigar a Ana Pastor. Debe indemnizarla con 10.000 euros. No sé si la condena es por hostigamiento, ¿eh? Debe indemnizarla por 10.000 euros. Entonces, fíjate que por lo que dice el diario.es, hay una condena previa, ¿no? Y hay mucho más juicio según el diario.es. Pero claro, te estoy leyendo el diario.es, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Pero quiero que lo veas, según cómo lo tratan, lo retratan en otros medios. Dice, las múltiples condenas de Alvise. Dice, los bulos que Luis Alvise Pérez lleva años publicando en su canal de Telegram se han traducido en varias causas judiciales contra él, tanto por la vía civil como por la vía penal. Su futuro sillón de eurodiputado implicará su aforamiento ante el Tribunal Supremo, pero solo en lo que tiene que ver con las, al menos, dos causas penales en las que está imputado. Una para difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa y otra por difundir grabaciones de la Operación Kitchen. Pero sus causas civiles más numerosas y con varias condenas económicas de por medio no se ven afectadas por sus resultados electorales. Su objetivo, cuando se presentó a las elecciones europeas, dijo por activa y por pasiva, el agitador ultra, es tremendo, ¿eh? Como lo etiquetan. Era quedar aforado y proteger lo que denomina su lucha contra la corrupción, que a día de hoy no está muy claro cuál es y en qué consiste. Pero este aforamiento no le protege de las causas tramitadas por la vía civil, ya que le han costado varias condenas pendientes de ratificación por el Supremo. Los 5.000 euros que, por ejemplo, tiene que pagar a Manuela Carmena por inventarse que recibió un respirador en su casa durante lo peor de la pandemia. También está pendiente de que los tribunales repitan la sentencia sobre su condena más voluminosa hasta la fecha. 60.000 euros que fue condenada a pagar al exministro José Luis Ábalos. En este caso, también por difundir imágenes suyas en su domicilio y dando a entender que tenía algún problema de salud mental. En este caso, los tribunales han ordenado repetir la resolución por problema en la notificación de las resoluciones del caso. Tremendo, tremendo esto porque la verdad que, no sé, nos deja un poquito una sensación de todo lo que rodea al vice es tan sucio, ¿no? Y que no se sabe por intereses de quién o de qué, si suyo, de otros. Y, bueno, creo que va a ser algo que, conforme pase el tiempo, veremos en qué queda, ¿no? Pero qué duda cabe de que hay una serie de fuerzas contrapuestas que están tratando con el que al vice, contra las que al vice está luchando y que también están luchando contra al vice, ¿no? Entonces, bueno, veremos si seguiremos haciendo crónicas sobre estos temas, si siguen interesando. En su caso, escríbemelo en los comentarios. En fin, te dejo con esta reflexión. Cuéntame tú qué es lo que te parece todo esto. ¿Qué te parece mi reflexión? ¿Crees que el juez ha utilizado el criterio de Hacienda, eliminando una foto porque, a lo mejor, sí se puede considerar actividad profesional y la otra actividad, digamos, de intimidad? En fin, dime tú qué es lo que opinas al respecto. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete y seguiremos analizando la actualidad. Utilizando la psicología también para entender, interpretar las intenciones, el comportamiento, las declaraciones de las personas, ¿no? Un beso. Nos vemos en el próximo.